de desarrollo económico de la gobernación de Santa Cruz, Luis Fernando Menacho Ortiz, fue arrestado en la frontera con Argentina. Corremos las imágenes, por favor, porque es el trabajo de la policía que ha desarrollado cuando ingresaba al país. Este es el momento en ingreso que fue inmanillado en dependencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen Central en Santa Cruz luego de ser aprendido en un punto fronterizo en Yacuiba. Llegó alrededor de las 15 horas con 50 minutos en una camioneta del punto fronterizo de Yacuiba. Así como vemos, vistiendo una polera rosa y con pantalones color crema. Enmanillado, así ingresó el exsecretario de Desarrollo Económico de la Gobernación, Fernando Menacho Ortiz, escoltado con efectivos policiales del punto fronterizo de Yacuiba y efectivos de inteligencia de La Paz. Menacho tiene abierta una investigación por tráfico de armas, aperturado de oficio por el Ministerio Público, y hasta el momento se allanaron dos inmuebles suyos. Junto a él también son investigados el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exsecretario de Salud, Fernando Pacheco. El abogado del exsecretario de la Gobernación, Luis Fernando Menacho, desconoce por qué fue arrestado en la frontera con Argentina. Asegura que cuando ingresaba al país fue abordado por la policía. El abogado del exsecretario de Desarrollo Económico de la Gobernación, Fernando Menacho, llegó hasta la FECC para conocer los motivos por los cuales su defendido era arrestado. Se conoce extraficialmente que Menacho se ausentó del país para viajar a Argentina por motivos de salud y de vacaciones. El ofendido ha sido trasladado a dependencias de la FECC. Desconocemos como defensa técnica cuáles son los motivos jurídicos por los cuales él está siendo retenido privado de su libertad. Y en este momento, como abogado de la defensa técnica, vengo a conocer formalmente y a que se me notifique con todas las actuaciones investigativas para poder conocer el motivo, la razón por el cual se le restringió el derecho a la libertad de locomoción de mi patrocinado cuando él estaba retornando al país. Y de igual manera, también, al momento de conocer si es que contato alguna vulneración de derecho o algún quebrantamiento a las formalidades legales contenidas en nuestra ley 1970, voy a interponer los incidentes transversales correspondientes ante el juez que ejerce el control jurisdiccional. ¿Desconoce si él contaba con alerta migratoria? Desconozco completamente todo lo que se me está indicando. ¿Se habla de un caso de arma? ¿Tiene permiso para cortar armas? ¿Él hace uso de arma? Y cerca de las 7 de la noche, después de guardar el arresto durante aproximadamente 3 horas en dependencias de la FELCC, el exsecretario departamental Luis Fernando Menacho fue liberado. Vemos el momento en que sale de dependencias de la FELCC. El abogado y el exsecretario Luis Fernando Menacho salieron de las dependencias de la FELCC al finalizar la tarde. Evitaron dar declaraciones a la prensa. Menacho solo guardó cerca de 3 horas el arresto y ante la ausencia del Ministerio Público se optó por su liberación. El exsecretario no tenía vigente una orden de aprehensión, pero sí una alerta migratoria, motivo por el cual el punto policial fronterizo lo retuvo y fue entregado a policías de inteligencia para ser trasladado hasta la ciudad capital, en Santa Cruz. Se espera que la Fiscalía lo cite a declarar en las próximas horas. ¿Qué le han dicho, doctor? ¿Cuál ha sido la terminación? Bringa, bringa, bringa. Doctor, doctor, con usted, por favor. Por favor, doctor, dos palabras. Yo me voy a bajar ahorita y voy a dar la entrevista. ¿Qué le han dicho? ¿Has liberado él? Un ratito, por favor. ¿Por qué lo arrestaron a él? Bringa, voy a dar la nota. Wilfredo Mariscal, el abogado del exsecretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Fernando Pacheco, confirmó también que la exautoridad es investigada por el delito de tráfico de armas, proceso que fue abierto de oficio por la Fiscalía. Manifestó que esta jornada la Fiscalía, junto a personal de inteligencia, han realizado allanamientos en domicilios de la exautoridad de salud. Sin embargo, no encontraron armas o documentación referida a ella. Realizados dos allanamientos en la casa de mi cliente, el doctor Fernando Pacheco, en los cuales, pese a que han hecho unas de quiza, con orden de allanamiento y oficiales asignados al caso, no se ha logrado secuestrar ni encontrar en absolutamente nada. Bueno, por procedimiento ellos han agarrado y hay una denuncia por supuesto tráfico ilícito de armas. Ya están viendo todos los, investigando todo tipo de escenarios. En ese sentido es que han visto por bien el Ministerio Público agarrar y solicitar ante la autoridad competente el allanamiento a la casa de mi cliente, el doctor Pacheco. ¿Cuántos ambientes fueron allanados? Dos ambientes. Uno, la casa donde él vive, hipernota con su esposa, que es el condominio Sevilla Norte, donde, quiero aclarar bien de forma puntual, el acta inclusive desde quiza establece que no se ha encontrado absolutamente nada y que tampoco se ha llegado a secuestrar. Y lo mismo en su otro domicilio que está en construcción, que es la avenida Brasil. Es lo que nos vamos a enterar una vez que llegamos a tener acceso al cuaderno de investigaciones, que nos vamos a personar, vamos a hacer una presentación espontánea, me imagino que el día de mañana a primera hora, y vamos a conocer exactamente cuáles son los temas, por qué lo están investigando. El doctor Pacheco, la única arma que tiene son sus manos y que es para curar vidas, salvar vidas. No nos olvidemos que el doctor Pacheco es un cirujano que hace como tres, cuatro días atrás ha dado un seminario internacional en el cual se dedica a salvar vidas. Y el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental en Santa Cruz, Esbonco Madcovid, se refirió también a los allanamientos a domicilios a exsecretario de la Gobernación, señalando que es parte de la persecución política y que ahora deben presentar los descargos correspondientes. Manifiesta que cuando se trata de la oposición en investigaciones se corre y se vuela, pero cuando se trata del gobierno central, todo se atrasa. Sigue siendo el mismo tema, persecución política. Espero que todos ellos tengan los descargos correspondientes. No conozco el fondo de la denuncia, solo lo que por redes ha ido saliendo un poco, pero estoy absolutamente seguro que ninguno de ellos ha hecho nada fuera de lugar ni en contra de la ley. Es que se nota que las cosas cuando son en contra de la oposición corren y vuelan, ¿no? Hasta ahora este tema de los incendios, por ejemplo, nadie, no sabemos cuántos detenidos hay, no sabemos cuántos allanamientos se han hecho, no sabemos cuántas órdenes de reversión hay, no sabemos la real magnitud de cuántos de estos incendios se inician en asentamientos ilegales. O sea, cuando es en contra de la oposición, todo corre. Cuando es un tema de interés del gobierno, todo se atrasa. Y la asambleísta del MAS, Marianela Valderomar, señaló que la justicia está haciendo su trabajo y está cumpliendo su rol. Ahora espera que las autoridades correspondientes emitan su informe. Manifiesta que llama la atención y que armas de fuego fueran encontradas en poder de un exsecretario y por eso es que se realizan los allanamientos. La justicia es la que debe determinar. Vemos que la justicia está haciendo su trabajo, está cumpliendo con su rol. En ese sentido, pedimos que se pueda aclarar a la opinión pública que las autoridades competentes tengan que emitir su informe con la verdad por delante, para que así también cada uno de los ciudadanos pueda contar y pueda tener la tranquilidad que necesitamos cada uno de los cruceños. Es muy importante recordar también que los allanamientos no solamente se han dado a funcionarios, sino también a algunas propiedades del gobernador, Luis Fernando Camacho, pero lo que nos llama mucho la atención, y no como autoridades, sino como ciudadanas de este departamento, es el haber encontrado algunas armas de fuego en poder de algún exsecretario y no por nada se van a hacer los allanamientos, no por nada se van a hacer las aprehensiones a algunas de estas personas y así también no por nada se va a hacer un allanamiento a alguna de las propiedades del señor gobernador Luis Fernando Camacho. Bueno, pedir también que estas autoridades de la justicia tengan que cumplir su trabajo y su rol sin tener que interponer algunos hechos políticos. Tienen que informar, tienen que decir qué es lo que está pasando, qué es lo que se ha encontrado. Pausa en las noticias de TV y cuando regresemos. El vocero presidencial Jorge Richter pide demostrar acusaciones en contra de su hija al diputado Héctor Arce sobre un supuesto...